Hoy dije en el arranque que hubo 17 goles y comenzamos a repasarlos de esta manera. Vamos a arrancar con Villa Teresa y la victoria, y el primero, perdón, de Gonzalo Curbelo de Penal. Me quería meter en la tabla de antemano. 1-0 Villa Teresa, el segundo lo hizo Nico Varela. El descuento llegará por intermedio de Vega de tiro libre. 85 minutos en los 88. Raúl que volvía a Molina, y el 2-2. Miramar Misiones a domicilio consiguió una buena victoria con goles de Pachares. 48 y 63 minutos. Ganó el conjunto de Manta. Por mínima diferencia, gol del rochense. Toscanini, 1-0 Torque frente a Boston River. Sudamérica y este tremendo gol de Angelo Paleso. El de Santa Lucía, a los 33. Malán de Penal. Puso el 2-0 para el líder. En el Goyenola, frente a Rampla. Gastón Colmán, el goleador del campeonato. Puso el primero, Nico Fagundes, de Penal, el segundo con Zurda. Pasamos a la victoria de Rentistas. Arrancaba ganando. Un gol de Panchito Vega, Plaza Colonia. Sin embargo, el Guille Maidana por uno. Y el Guille Maidana por dos. El hombre de goles importantes. Le devolvió la sonrisa al bicho. Ganó el equipo de Varane. Deportivo Maldonado, conjunto que dirige el argentino D'Amico. Con Amarilla a los tres. Con Abadía a los siete. Y con Rafael Acosta, a los 89. Decretó una muy buena victoria. 3-0 frente a Laura Ibarra. De frente a Cerrito. Ahora sí, nos metemos en la tabla de colocaciones. Sudamérica, 36. Miramar, 33. Tacuarembó, 32. Rentistas, 31. 28 para Boston River. 27 para Torque. Y Cerrito. Rocha, 24. Deportivo Maldonado, 21. 20, Rampla. 19, Atenas. 16, Plaza. 15, Huracán. Sierra, Villa Teresa. Con 14 unidades. La próxima fecha. Marca que Miramar Deportivo Maldonado es el juego que va el sábado de la mañana a las 11. A las 11 de la mañana va el televisado. Rocha, Frentura, Canta, Cuarembó, Boston River, Atenas, Plaza Colonia, Rentistas, Villa Teresa, Rampla Junior, Sudamérica y Cerrito frente a Torque. Van a complementar la fecha número 19 del Campeonato Nacional Ascenso 2012-2013. Reitero, el sábado a las 11 de la mañana va el televisado por nuestra pantalla Miramar Misiones. Frente a Deportivo Maldonado, dos que vienen de ganar, que prometen un buen espectáculo. Señores, ha sido un gusto. Llegamos al final. Gracias por acompañarnos. La invitación para el próximo miércoles. Gracias. 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 Gracias.